Soy Akana de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio vamos a hablar de Neuso de Villa Bartrina, nacido en 1943, y Juan Villa Carbolén, nacido en 1934. Estos serían marido y mujer. Mientras Neus quedó huérfana de pequeña y la cuidaron sus tíos en Barcelona, Juan era un campesino de familia humilde y numerosa. Ella había recibido una buena educación y él apenas sabía leer ni escribir. En 1962 se conocieron y Juan, a pesar de que tenía novia, Neus le conquistó. Para el 17 de septiembre de 1962 ya estaban casados. Según ella, el matrimonio sucedió a causa de una apuesta con una amiga, es decir, que no había amor. Y eso se puede ver en el mismo viaje de novios, ya que tuvieron los primeros problemas. Él tenía estallidos de agresividad. Incluso estando en la playa discutieron y él le dio una bofetada en la zona de la oreja. Sin embargo, nueve meses después de la boda, nació la primera hija de seis que tendrían. Es entonces que deciden abrir un bar para intentar mantener a la familia. Pero no da muchos beneficios y lo terminan cerrando para mudarse y que Juan empezara a trabajar en la construcción. Ahí encontró el verdadero negocio. Juan construía vivienda tras vivienda amasando una gran fortuna. Llegó a recaudar aproximadamente 150 millones de pesetas y 17 pisos y otros inmuebles en su posesión. Esto se debe a que en esa época era la época de la dictadura española. Y él era afín y militante del partido de extrema derecha Fuerza Nueva. Es decir, indirectamente apoyaba a la dictadura y esto le facilitaba conseguir todos los permisos que tenía que tener para poder construir esas viviendas. Es decir, podía construir todas las viviendas que quisiera muy fácilmente. Esto hizo que pasarán de ser una familia de clase baja a una burguesa y muy bien situada. También tenían una criada que llevaban con ella los fines de semana a otra viviendo. Esta se llamaba Inés y será importante más adelante. Pero esto no duró mucho tiempo ya que a la llegada de la democracia española tuvo problemas para conseguir permisos. Y tuvo que deshacer su empresa e indemnizar a todos sus empleados. Esto estuvo a punto de arruinar a toda la familia. Y además hizo que estuviera encerrado en casa por un año bebiendo y tomando tranquilizantes. Juan solo salía los viernes para ir a la empresa y algún fin de semana para ir a esa casa que os he comentado. En cuanto a la situación familiar, era un tanto tensa y difícil. Ya que él siempre se opuso a que sus hijos estudiaran. Creía que era un lujo innecesario. Él, sin siquiera saber ni leer ni escribir, llegó tan lejos y decía Pues vosotros también vais a poder llegar lejos sin esa educación. Es por eso que les puso a trabajar a todos desde los ocho años. Pero no solo eso. Él era un padre déspota, tirano, agresivo, violento y muy, muy autoritario. Les castigaba duramente por cualquier pequeño error. Él quería unos hijos perfectos. Y aunque no les puso la mano encima, se dice que les pegó en ocasiones con el cinturón. Es decir, era un ambiente insoportable. Incluso con la propia Neus, su mujer. A la que nunca le fue infiel, pero no la trató nada bien. En esa casa todo el rato había gritos, tanto entre el matrimonio como hacia los propios hijos. Los hijos, he dicho que eran seis. Y tenían las siguientes edades. María Nieves de 18 años, Juan y Luis que eran gemelos de 17, Marisol de 14, María Dolores de 11 y Ana María de 9. Todos se acercaban muchísimo más a su madre que a su padre. Ya que le tenían bastante respeto a su padre e incluso miedo. Neus era una madre que les mantenía con el dinero justo que le daba su marido. Pero para Neus eso no era suficiente. Neus quería vivir y empezó a buscar trabajo en una inmobiliaria. Más tarde fue contratada por una empresa de cosméticos. Todo esto se supone que lo hacía para ayudar en casa, pero lo hacía a espaldas de su marido. Ya que tenía miedo de que si se enteraba la cosa no acabaría del todo bien. Pero realmente la meta de tener esos trabajos no era ayudar en casa como ella quería hacer ver, sino permitirse varios caprichos que ella tenía. Para conseguir esos caprichos y lujos que ella deseaba, también pidió préstamos a conocidos y amigos de su marido. Otra vez de espaldas a su marido, sin que él se enterara. Lo que hacía ella era pedir préstamos a estas personas y prometía devolverlos al de seis meses con un 30% de interés. Ya que ella decía que los iba a invertir en comprar apartamentos y revenderlos. Pero el dinero ese, en vez de invertirlo, lo gastó en otras cosas. Como realmente la compra de dos apartamentos que nunca llegó a revender y todo a espaldas de su marido. Lo que la hizo vivir una doble vida. Una donde tenía distintos amantes y era la beneficiaria de una gran estafa y otra donde era la mujer de Juan. ¿Por qué digo una gran estafa? Porque ella lo que hacía era pedir X dinero a una persona y luego iba a donde otra y le pedía dinero. Y el dinero que le daba esa siguiente persona lo usaba para pagar a la anterior persona a la que le había pedido dinero. Esto lógicamente no hacía más que aumentar la deuda que ella tenía. Y su deuda llegó a estar cerca de los 17 millones de pesetas. Esto siguió haciéndolo hasta mayo de 1981. Donde se le terminó el chollo, digamos. Juan decidió sacar a Nieves, la hija mayor, de las clases a las que iba. Y la decidió poner a trabajar como el resto de sus hermanos ya que, pues eso, creía que los estudios eran un lujo. Y en junio, Nieves agotó a todos sus conocidos y empezó a poner excusas a quienes debía dinero. Estos empezaron a amenazarla con contarlo todo a su marido, a Juan, para que él devolviera el dinero que ella les debía. Esto aterrorizó a Nieves ya que pensó que su marido seguramente tendría uno de sus ataques agresivos y la situación acabaría de muy malas maneras. Aparte que no era una pequeña deuda, sino que eran 17 millones de pesetas. Por lo tanto, aterrorizada de que eso sucediera, empezó a planear su muerte. Decidió que la única opción viable era asesinar a su marido y hacer que pareciera un accidente o que pareciera que lo había hecho otra persona, porque así cobraría el seguro de vida de su marido, que eran 25 millones de pesetas. Es decir, le daría para cubrir la deuda y tener unos 7 millones de pesetas para ella misma. Y ese junio, cuando ya a todos los que había estafado a Nieves se pusieron serios, fue un junio bastante tenso en casa de Nieves y Juan. Ya que ocurrieron bastantes cosas que ayudaron a la situación de Nieves y a la lógica de Nieves de que había que asesinar a Juan. Os explico. Por ejemplo, en junio, por ejemplo, Juan un día creyó que su hijo no había hecho bien el trabajo que le había ordenado. Un trabajo que normalmente era hecho por varias personas, dos, tres personas, y que lo había encargado únicamente a uno de los gemelos. Decidió encerrarlo y pegarle con el cinturón, dejándole allí solo en una caseta durante toda la noche. Y es más, tenía la intención de dejarlo otro día más, más adelante. Por ello, Nieves reunió a sus hijos el 18 de ese mismo junio en un bar y les empezó a decir lo que había que hacer con su marido. Les empezó a contar toda la situación y a decirles lo bien que estarían sin él. Así, les pidió apoyo para una posible separación. Pero esa no era la meta que Nieves realmente tenía. En ese momento, tanto los hijos como Nieves empezaron a hablar de las posibilidades que había para deshacerse de Juan si éste no aceptaba la separación. Y Nieves llegó a un punto que dijo que, si no se terminaban deshaciendo de él, ella se acabaría suicidando. Por lo tanto, empezó a manipular a sus hijos y a presentarles la necesidad o la falsa necesidad realmente de que había que asesinar a su padre. Todos concluyeron que Juan entonces no aceptaría un divorcio, así que había que matarle. Ese mismo día, Nieves comenzó su plan. Compró un frasco de pastillas en la farmacia y durmió a Juan para matarle a palos. Pero no lo hicieron. Ninguno se atrevió. El siguiente plan fue intentarle envenenar con cerillas machacadas en el café. Pero no surtió el efecto que ellos esperaban. No murió. De seguido pensaron que podrían romperle los frenos del coche y así pues estrellaría y moriría. Pero no aseguraba del todo su muerte. Por lo tanto, no pusieron en marcha ese plan. Al final, todas estas conversaciones que hacían alrededor de la muerte de Juan, de cómo debían acabar con él, por qué debían acabar con él, quién debía hacerlo, pues llegaron a Inés, a la criada que os he dicho en un principio. Nieves también debía dinero a Inés. Por lo tanto, Inés se quedó con esa información y la guardió para más tarde. Inés oía como madre e hijos decían que era imposible vivir con Juan, que debían de matarlo, que cuanto antes lo hicieran mejor, que es que era imposible, que había mucha tensión, había mucha agresividad, muchos gritos, que era una situación imposible y que debían acabar ya con él. El 22 de junio, Luis intentó disparar a Juan mientras dormía la siesta, pero éste no tuvo el valor suficiente. Por lo tanto, nos ponemos el 28 de junio, un día antes de que a Neusel acabara el tiempo, ya que le habían dicho que si el 29 de junio de 1981, que era domingo, no devolvía el dinero o no daba una respuesta clara de qué pasaba con el dinero, todos contarían a Juan la realidad de la vida que estaba viviendo Neus, es decir, la estafa que había creado. Por lo que el 28 pasó todo. El 26 de junio se fue toda la familia a la casa de campo que tenían a pasar el fin de semana como acostumbraban a hacer. Casa donde, por casualidad, había bastantes armas de fuego y algunas incluso ilegales. Por lo que al mediodía del 28, Neus fingió encontrarse mal y se fue a la cama a echarse y acostarse un rato. Sobre las dos y media del mediodía, Juan llegaría y se encontraría con la situación de que Neus estaba algo mala. Y entonces fue a intentar calmar a Neus y se acostaron y mantuvieron relaciones sexuales y después Juan se quedó dormido en la cama. Neus aprovechó esta situación y bajó a la planta baja con una pistola ilegal de Juan en mano y ordenó que había que matarle en ese momento. Ordenó a Inés, a la criada, a llevarse a las niñas pequeñas para que no presenciaran aquello. Y cuando se fueron, Neus le dio la pistola a Marisol y dijo a los mayores que era el momento. Mientras Neus preparaba las maletas para irse a Barcelona, a casa, los hijos debatían a ver quién debía matar a su padre. Los mayores no tuvieron el valor, pero Marisol, de 14 años, se atrevió y dijo, si no tenéis cojones, yo sí. Cogió el arma y se acercó a 25 centímetros de la cabeza de su padre y disparó. Disparó con las manos de su madre por encima de las suyas. Es decir, Marisol apretó el gatillo, pero quien apuntó y dirigió el arma fue la madre, Neus. Una vez hecho esto, Neus ordenó a todos a irse al coche, coger todas las maletas y ir para Barcelona. Pero a medio camino decidieron que eso no era buena idea. Tiraron la pistola y regresaron a la casa. Una vez allí, llamaron a la guardia civil y dijeron que dos encapuchados habían secuestrado al padre y, mientras estos subían las escaleras a la habitación donde se encontraba Juan, la familia aprovechó para escaparse. La casa obviamente se llenó de policías y dijeron a Neus que todo era obra de profesionales y que por tanto necesitarían toda la ayuda que podría brindar la familia. Neus pensó que no sospechaban de ellos, pero la historia no encajaba del todo a la policía. Es por ello que fueron interrogados durante horas. Juan falleció tras siete horas de agonía. La noticia no se hizo eco hasta pasados diez días, donde salió bajo el título industrial asesinado por dos encapuchados. Cuatro días después de salir esta noticia, una llamada anónima reivindicó el atentado en nombre de los Grappus. Esto obviamente lo investigarían, ya que podría ser cierto o podría ser que cualquier otro grupo terrorista lo hubiera hecho. Para aclarar, los Grappus significa grupos de resistencia antifascista primero de octubre. Es un grupo armado que fue fundado en España en 1975 que buscaba la instalación de un estado socialista y republicano en España, el cual hizo varios atentados terroristas en toda España. Es decir, es un grupo que podría haber hecho perfectamente este atentado, ya que recordemos que Juan, a pesar de no tener enemigos, sí pertenecía al partido de extrema derecha Fuerza Nueva. Pero la verdad es que no era un militante destacable. Es más, tampoco compartía todas las ideas de ese partido, ya que cuando tenía el VAR, no sé si llegó a poner un cartel o estuvo a punto de poner un cartel con ideas independentistas, ya que quería poner o puso un cartel que diría no queremos castellano hablantes en este local. Por lo que a la policía no le encajaba del todo esta vía de investigación de que hubiera sido los Grappus. Además, la policía investigó la llamada anónima y se dio cuenta de que la persona que la hacía tenía un acento bastante destacable. Era un acento sudamericano. Y da la casualidad de que Neus en ese momento estaba saliendo con una persona de Sudamérica. Y por lo tanto, la policía empezó a atar cabos y dijo pues igual, quien ha llamado es esta pareja o esta persona con la que está saliendo Neus. Por lo que también siguieron otras vías de investigación. Ya que Neus engañó a la policía por completo, excepto por un detalle. Ella había contado que unos encapuchados llamaron al timbre de la puerta principal que ya estaba abierta y preguntaron por su marido. Esta les indicaría dónde estaba su marido y los dos encapuchados dijeron que huyera antes de que la cosa hubiera sido peor. Claro, la policía se preguntaba qué terroristas llaman al timbre de una puerta abierta. Un dato absurdo, pero que toda la familia confirmó. Parecía algo que se habían aprendido. En plan, tocaron a la puerta abierta y preguntaron por nuestro padre. Era algo raro. Más raro aún fue cuando pasados unos meses comenzó la gran vida de Neus. Neus compró un descapotable para ella y se mudó a un apartamento. También regaló un coche y dos motos a los hijos más mayores. Al principio, la investigación la llevó a cabo la Guardia Civil, pero luego pasó a manos de la Policía Nacional. Y en ese momento ya tenían como principal sospechosa a la familia. Además, también se supo que uno de los gemelos se había ido con un amigo suyo ese mismo 28, el día que su padre había fallecido a manos de, supuestamente, dos encapuchados. La policía lo que hizo fue localizar a ese amigo y el amigo dijo que sí, que efectivamente que él había estado con ese gemelo, pero que no le había dicho nada del secuestro de su padre ni de que había fallecido ni nada. Lo cual era muy, muy raro. Además, los conocidos de la familia desmontaron el ideal matrimonio que Neus había presentado a la policía. Todos los que salieron a hablar con la policía habían expuesto a Neus demostrando que habían tenido relaciones sexuales con ella y también demostraron que ella había trabajado por su cuenta sin que su marido lo supiera y también, obviamente, se descubrió que había creado una financiera que acumuló 17 millones de pesetas en deuda. Algo que pronto descubriría su marido. Por lo tanto, la policía tuvo muy, muy claro que algo había hecho Neus. Porque la policía supo que Neus estaba viendo con el agua al cuello que enseguida se descubriría todo y, de repente, su marido falleció. Era algo raro que la policía quiso investigar. Y para ello, llamó o intentó contactarse con la criada, con Inés. Intentó que hablara, pero no quería hablar. Entonces, tres meses después, investigaron a Inés y descubrieron que tenía un hijo que estaba estudiando medicina. A este hijo le dijeron que habían encontrado incongruencias en el testimonio de su madre, que ellos creían que su madre sabía algo y, si no la quería ver en prisión, pues que intentara convencerla para que contara todo lo que sabía. Y así, pues, podrían llegar a un acuerdo y quizá no ser condenada por ser coautora del asesinato o ser cómplice o algo así. Entonces, el hijo de Inés habló con ella y Inés finalmente declararía el 9 de octubre de ese mismo año, de 1981. Declaró todo lo que sabía. Las reuniones que había oído, las conversaciones, las manipulaciones por parte de Neus a los hijos, todos los intentos fallidos de los que ella era consciente. Con esta confesión, pudieron detener a Neus y a sus cuatro hijos. Los dos más pequeños, en ese primer momento, se quedaron a cargo de una vecina y luego pasarían a una casa acogida o a cargo del Estado. Neus, cuando fue detenida y llevada a declarar, no sabía que Inés había confesado y se mostró muy fría y muy calculadora negando todo. No confesó nada. Sin embargo, los hijos pensaban que su madre ya había dicho la verdad y confesaron todo. Declararon que sentían miedo, que habían intentado asesinar a su padre más veces. El caso de Marisol es bastante impactante, ya que narró todo sin sentir culpa ni remordimiento. Contó todo incluso con detalle. Los gemelos, por su parte, dirigieron a la policía al lugar donde tiraron un arma y la encontraron, por lo que se dispusieron a detener a toda la familia. Ya en mayo de 1982, se cerró el juicio para Neus, Inés y los cuatro hijos. Les defendió el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que acabó años más tarde preso y prófugo de la justicia. Durante el juicio, Marisol negó el asesinato. Decía que se lo pidió su madre y que al ser menor no sería castigado. Más tarde, en televisión, no mantuvo eso y dijo que ella sí que apretó el gatillo con las manos de su madre encima de las de ella para apuntar bien, ya que Marisol nunca había disparado, pero que sí, que ella fue la que apretó el gatillo y asesinó realmente a su padre. El juez pidió más de 100 años. Neus, según el juez, habría instruido e inducido a sus hijos, ya que ella era la que realmente quería acabar con la vida de Juan. Los hijos se vieron manipulados y, pues, como bien he dicho, inducidos al asesinato. El 2 de junio de 1982, casi un año después de la muerte de Juan, Neus fue condenada a 28 años, la hija mayor a 26, Nieves a 12, los gemelos a 10 e Inés fue absuelta por cómplice, pero la condenaron por el delito de deber de denunciar a 6 meses y a una multa de 100.000 pesetas. Es decir, no se libró del todo de la condena. Marisol, como era menor en el momento del acto, tenía únicamente 14 años, pasó a disposición del Tribunal Tutelar de Menores. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia, pero no consideró a la hija mayor como coautor, sino cómplice, y la rebajaron la condena de 26 a 12 años. En 1986, Neus salió en régimen abierto. Aprovechó para abrir un taller y retomar el negocio de los pisos, pero poco después le revocaron el tercer grado, ordenando su ingreso a prisión. Esto se debe a que consiguió un pasaporte falso y no regresó a prisión. Es decir, se fugó. Una fuga que fue televisada desde el primer momento hasta el último. Primero se fue a Portugal con la identidad falsa de Montserrat Ferret, y ahí dio varias entrevistas a distintos medios de comunicación, y después se fue a Colombia y luego a Ecuador, donde sería detenida casi dos años después, junto a su hija Dolores. Neus fue extraditada a España por tráfico de esmeraldas falsas. Incluso, estando allí en Ecuador, fue apuñalada por ese tráfico de esmeraldas. La fuga, que duró 19 meses, acabó con ella vuelta en prisión y sin ningún beneficio del tercer grado. Pasó 13 años hasta noviembre de 1997, que se encontraba en libertad provisional y anunció su boda. Su boda fue con Tomás Bosquets, un empresario catalán que falleció en 2003. Pero no fue la última vez que salió en las revistas o en los medios de comunicación españoles, sino que también salió desnuda en una revista y su hija Dolores también salió desnuda en una revista. Aparte de revistas, también salió en televisión hablando y concediendo alguna entrevista. Años después, Neus perdió el contacto con todos sus hijos. También demandó a los productores de la peli Crimen en Familia, ya que reproducían el caso que Neus había vivido, es decir, reproducían como cuatro hijos planeaban el asesinato junto a su madre para asesinar al padre, todo igual. Este juicio que realizó contra esa película fue ganado por Neus y fue indemnizado. También escribió tres libros autobiográficos que iba vendiendo ella por los bares y todos los hijos llegaron a salir de prisión. Lo último que se sabe de Neus es una entrevista que concedió en 2012 cuando salió de prisión. Actualmente todos los hijos están viviendo fuera de prisión, viviendo una vida tranquila y lo último que se sabe de Neus es una entrevista que concedió en 2012 cuando apenas salía de prisión y se dice que ahora mismo está viviendo en Montmeló y está bien, tranquila con un negocio y pues retirada ahí viviendo en paz. Bueno, este impactante caso sobre cómo una familia se une para matar a otro familiar es realmente sorprendente. Por una parte está la supuesta implicación de los grapo que fue desmentida por la policía. Fue un plan bastante improvisto según cuenta Marisol, la hija de Neus, en una entrevista hecha en 2011 en Telecinco. Ella pasó cuatro años en un centro de menores ya que a pesar de ser menor sí era imputable y entonces desde los 14 hasta los 18 los pasó en un centro de menores. Ella cuenta algo distinto a lo que yo he contado. Ella cuenta que no hubo ningún tipo de reunión entre todos los hermanos sino que fue más bien envenenando poco a poco a todos. Es decir, iba donde uno, decía, es que pues así no se puede vivir con Juan porque está que nos quiere matar, dice que nos va a matar, no sé qué. Y así iba poco a poco con cada hijo. Es lo que dice Marisol que Neus hacía esos días ya que se supone que no fueron únicamente a pasar el fin de semana a esa casa que os he comentado sino que fueron 10 días antes. Acabarían las clases y marcharían allí. Y pasados 10 días sería cuando se cometió el asesinato. Y esos 10 días cuenta Marisol que fueron realmente un infierno. A partir de ahora voy a hablar desde lo que cuenta Marisol. Entonces va a ser según Marisol todo. Los hijos no sabrían nada de los intentos fallos de asesinato sino que sería cosa más bien de Neus y de Inés la criada que es. Ella y los demás hermanos no sabían lo que la madre estaba intentando hacer. Solo veían a un padre que según ella pues estaba siendo engañado a tomar tranquilizantes en las bebidas y así y estaba actuando de una forma muy rara. Estaba gritando estaba desorientado por completo y claro pues tener a su propia madre a Neus contando poco a poco que es que nos quiere matar es que igual la próxima vez en vez de gritar igual nos pega igual nos quiere matar entonces era un envenenamiento continuo. Luego ese domingo pues llegaría Neus con una pistola en mano y diría es el momento hay que matarle y entonces pues estaría esa discusión que os he dicho entre los hermanos mayores de yo no me atrevo yo no tengo valor y saldría Marisol ella misma le dice que era bastante impulsiva en aquel entonces y que dijo pues si no os atrevéis ya me atrevo yo y efectivamente fue a donde el padre apuntó con la pistola ella dice haber girado la cabeza para no ver nada y sentir las manos de su madre encima de ella para apuntar y dar efectivamente al padre en la cabeza claro lo que Marisol quiere recalcar es que no sabían nada de la historia de Neus es decir no sabían que ella tenía una financiera a espaldas de su padre que ella había comprado varios apartamentos no conocían esa parte de la historia y eso puede ser realmente pues cierto ya que era algo que Neus obviamente intentaba esconder ya que si alguien más lo sabía posiblemente se pudiera ir de la lengua y no quería eso pero ella sí que afirma que vieron una madre completamente distinta tras fallecer su padre ella nunca había sido muy muy cariñosa pero sí que había sido como bastante bastante tímida bastante reservada en el sentido de no tener muchos excesos pero a los pocos días de la muerte de su padre la vieron con un descapotable luego a los días con hombres en casa luego igual iba cuatro días por ahí es decir vieron una madre completamente distinta a la que estaban acostumbrados a ver también el mismo día del asesinato vieron una parte completamente desconocida para ellos ya que de repente vieron como su madre cogía el teléfono y se inventaba una historia llorando de que unos terroristas unos encapuchados habían ido a casa habían asesinado a su marido es decir algo que ellos no conocían y claro ella ha cumplido condena y entonces eso no le quita la razón es decir ahora sabe que lo que hizo estuvo mal que efectivamente fue ella la que disparó pero es curioso no la versión igual más oficial y la versión que cuenta Marisol que es distinta pero al final muy muy parecida es un caso con bastantes partes al final la ocultación de la vida de Neus es decir esa doble vida que llevaba es muy importante es la clave para saber la respuesta al porqué del asesinato lo que no se sabía en un principio era por qué los hijos habían accedido a matar a su propio padre pero oyendo a Marisol se puede llegar a entender actualmente todos están en libertad todos están viviendo con algunos con marido con hijos y están viviendo tranquilamente fuera de prisión ya que han cumplido la condena incluso Inés que parecía que en un primer momento no iba a cumplir condena finalmente cumplió condena por eso que os he dicho de no haber revelado toda la información que sabía también hay fuentes que dicen que la condena hoy en día hubiera sido distinta distinta porque se hizo un examen que determinó que Juan realmente estaba sufriendo esquizofrenia y que todos los episodios que tenía de esquizofrenia los cargaba contra Neus y sus hijos por lo que hubieran tenido en cuenta y hubieran quizás rebajado algo la pena esa que se les impuso en un primer momento pero no sé cuán fiable es esa información de que Juan sufría esquizofrenia por lo tanto lo digo ahora y no lo he incluido en el caso ya que no es un dato 100% verídico actualmente no sé si Neus sigue viva o no yo supongo que sí si no habría salido en todos los medios de comunicación ya que creo que fue un caso bastante seguido en España al menos ya que os he comentado se hicieron varias entrevistas sobre todo Neus hizo varios desnudos frente a revistas grabó incluso casi en directo se podría decir la fuga de prisión que realizó por lo tanto es un es un caso bastante recordado por los españoles y por lo tanto creo que hubiera salido en todos los medios de comunicación así que supongo que seguirá viva no tengo nada más que añadir la verdad que es un caso que está bastante completo bastante interesante sobre todo porque al final quien dispara es una menor de edad pero el juez consideró que es un hecho inducido por su madre y al final pues parece ser real ella misma ha salido que es que incluso no fue consciente de lo que había hecho hasta el entierro de su padre que fue dos días después pero hasta ese momento no fue consciente de que ella había sido la que había asesinado a su padre es un caso bastante interesante que tiene muchas cosas y no sé a mí me ha gustado realizar la investigación de ello y os recomiendo la película crimen en familia está bastante interesante es cierto que no tiene la calidad que puede tener una película de ahora pero creo que refleja bastante bien el caso y si habéis tenido alguna duda pues os puede ayudar y si no pues siempre estoy atenta tanto al correo como a mis redes sociales instagram y youtube también me podéis comentar donde veréis el caso con imagen lo cual está bastante bien porque podréis ver a neus que por cierto neus tenía un apodo que era la dulce neus que se me ha olvidado comentar y esto se ve a su tono de voz a su voz que era muy suave muy dulce entonces por eso determinaron que era la dulce neus yo no sé si lo pusieron a mala leche porque de dulce tenía poco si manipuló a todos sus hijos y terminó matando a su marido pero bueno ahí está su apodo espero que os haya gustado y espero que me oigáis en el próximo episodio muchas gracias gracias ¡Gracias!